Muchas personas se preguntan cómo funciona la bolsa. Yo fui broker de bolsa durante un poco más de 10 años y a continuación explicaré con todo el detalle cómo funciona la bolsa y así mismo cómo cualquiera de nosotros puede invertir en bolsa. Así que comenzamos. Las bolsas de valores tienen dos actores principales. Las empresas a quienes llamaremos emisores y los inversionistas que son ahorradores que deciden apostar por el futuro de estas compañías. Las empresas están en constante crecimiento y necesitan invertir en fábricas, nuevos productos, marketing y en la expansión en nuevos mercados. Para cumplir con sus objetivos de crecimiento buscan constantemente fuentes de financiación que pueden ser, primero, recursos propios generados por la propia operación, a esto se le denominaría crecimiento orgánico, segundo, tomando préstamos bancarios y tercero, financiándose en los mercados financieros vía emisión de acciones, que también se conoce como renta variable, o con la emisión de bonos, que se denomina también como renta fija. Cuando las compañías emiten acciones, sus actuales propietarios, que suelen ser los fundadores, se den parte de su titularidad o de su participación sobre el capital a terceros que son los nuevos inversionistas, que son aquellas personas que invierten comprando estas acciones en emisiones primarias o en el mercado secundario. Las emisiones primarias y la negociación en mercados secundarios lo explicaremos en un próximo video. Por otra parte, cuando las empresas emiten bonos, lo que en realidad están emitiendo es deuda. Quienes compran o invierten en estos bonos no se convierten en accionistas, sino en acreedores de la compañía. En este tipo de situación, tú te conviertes en el banco que le presta dinero a las empresas, con unas condiciones de plazo y tipos de interés previamente pactados. Pero las empresas necesitan un sitio organizado para poder emitir y vender sus acciones y bonos. Y por su parte, los inversionistas necesitan también un sitio organizado donde puedan invertir sus ahorros en el tipo de activos financieros que son de su preferencia. Y a este lugar se le conoce como la bolsa de valores. Las bolsas de valores son mercados organizados a los que pueden acceder los agentes que demandan capital como las empresas y a los que también pueden acudir los agentes económicos que tienen el capital y que buscan un rendimiento a cambio de ese capital. Las empresas emiten acciones y bonos para entregar a cambio de recibir el capital que son la fuente de su financiación. A las acciones y a los bonos se les conoce como títulos valores. Y los particulares y otras empresas que poseen excedentes de capital y ahorros y que están dispuestos a entregarlos a cambio de títulos valores con la expectativa de obtener un rendimiento acorde al riesgo que están asumiendo. Esto lo que quiere decir es que las bolsas de valores son aquellos sitios en los que el ahorro se transforma en inversión y se convierten en el vehículo para canalizar los ahorros de la sociedad hacia el sistema productivo facilitando el crecimiento de la economía. Pero las empresas que necesitan dinero no se encuentran directamente con los particulares que tienen el dinero. Para poder transaccionar necesitan un intermediario bursátil que tome las órdenes de comprar y vender de los agentes del mercado. Este, por ejemplo, era mi trabajo cuando era agente de bolsa. Así, por lo tanto, las empresas emiten títulos valores, es decir, acciones y bonos, que pueden ofrecer en los mercados financieros con el fin de obtener financiación. Y a los que también acuden los particulares y otras empresas con excesos de liquidez con el fin de transaccionar con estos títulos. Es decir, con el objetivo de comprar y vender. Lo que buscan los agentes económicos cuando acuden a los mercados financieros es obtener beneficios vía la revalorización del capital y también para cobrar los dividendos, cupones e intereses como rendimientos de ese capital. Los beneficios, en el caso de las acciones, se materializarán si la evolución de la compañía en términos fundamentales es positiva y creciente en el largo plazo. Pero estos beneficios, en el corto plazo, dependerán de la psicología del mercado. Pero esto será tema de nuestro próximo video. Antes de despedirme, mi sugerencia es que, si quieres profundizar en tus conocimientos sobre trading o sobre inversiones, puedes solicitar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos a través de los cuales explicamos los conceptos clave y todos aquellos elementos que necesitamos conocer y entender para utilizar en la toma de decisiones, reducir los riesgos y encontrar las oportunidades. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Si este video te ha aportado valor, por favor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a que le muestre nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible y así crecer esta comunidad. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este contenido tú mismo a través de las redes sociales. Asimismo, te invito a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, es la mejor cuenta de Instagram sobre temas de inversiones o de trading, así que síguenos en Instagram y nos vemos en el próximo video.